Dime cuántas veces, nena, te fallé Si te hice daño, pues perdóname Estaba ganando en la calle, girl Tenía un billete y lo tripliqué Tú eras tan fina, victoria, secret Pero muy salvaje, mami, en el hotel Yo sabía que le sería sin fiel Él no tiene lo que tengo, purple haze Nena, me fascinas como purple haze Fumamos en el Cádiz sin que se enteren House están diciendo que eres mi mujer Sabes, eres mía, yo bien te fallé Nena, me fascinas como purple haze Fumamos en el Cádiz sin que se enteren House están diciendo que eres mi mujer Sabes, eres mía, yo bien te fallé Solo pienso en ti Pensando en ti, tu número marque Estaba con mi homie en un Mercedes Benz Te dije que vengas, tengo un mojete Dile al oído que te ilusioné Digo a mil por hora pa' tocar tu piel Estoy viviendo al límite, perdóname Ahora en el banco tengo más que ayer Sabes, lo gané por la purple haze Nena, me fascinas como purple haze Fumamos en el Cádiz sin que se enteren House están diciendo que eres mi mujer Sabes, eres mía, yo bien te fallé Nena, me fascinas como purple haze Fumamos en el Cádiz sin que se enteren House están diciendo que eres mi mujer Sabes, eres mía, yo bien te fallé No, 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 no